Oscar Piastri logró su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría pero su éxito estará manchado por las órdenes de equipo que tuvo que realizar McLaren luego de tomar decisiones inexplicables en los pits Piastri ganó la primera plaza en la arrancada desafiando a su compañero Lando Norris ganador de la pole position quien tuvo que defenderse de los ataques de Max Verstappen a partir de ese momento el australiano se escapó para establecer una ventaja clara sobre su compañero pero todo cambió en la última parada de pits McLaren llamó en la vuelta 45 primero a los boxes a Norris quien aprovechó el compuesto fresco para meter una vuelta veloz y a eso se le sumaron problemas en la detención de Piastri quien en un instante se vio por detrás de su compañero de equipo quien le había ejecutado un undercut a partir de ese momento todo fue tensión en McLaren múltiples mensajes en la radio pedían a Norris dejar pasar a Piastri pero el británico se negaba todo cambió con una frase si quieres ser campeón del mundo necesitas al equipo fue entonces cuando desaceleró para otorgar la victoria a su compañero no sin antes mostrar su descontento por la radio la carrera de Norris no resultó sencilla desde el principio tras perder el liderato fue superado por Verstappen el holandés tuvo que regresar la segunda posición al de Wuking luego que desde Red Bull le advirtieran que podía ser penalizado por ganar la posición saliendo del circuito a partir de ese momento la carrera del tricampeón del mundo se torció con múltiples mensajes de radio quejándose del coche Verstappen cayó al cuarto lugar tras su última detención en pits por detrás de Lewis Hamilton el piloto de Red Bull redujo el tiempo hasta que tuvo una oportunidad en la parte final de la carrera atacando por el interior y terminando en un contacto con el Mercedes el siete veces campeón del mundo logró mantener su tercera posición para asegurar su podio 200 en la máxima categoría mientras que Verstappen cayó al quinto dividiendo a los Ferrari con Charles Leclerc cuarto y con Carlos Sainz quinto el madrileño no tuvo la mejor arrancada perdiendo posiciones de inmediato detrás de Sainz llegó a la meta Sergio Pérez en séptimo lugar tras una remontada de nueve posiciones gracias a una estrategia de arrancar con el neumático duro al principio se dio dos puestos cayendo al 18 pero al final cruzó por delante de George Russell, Yuki Tsunoda y Lance Stroll cerrando los 10 primeros lugares Fernando Alonso concluyó en el puesto 11 fuera de los puntos y a cuatro segundos de su compañero canadiense con estos resultados Verstappen mantiene el liderato del campeonato de pilotos con 265 unidades mientras que Lando Norris escala a 189 con Charles Leclerc llegando a 162 Sainz es cuarto con 154 y Piastri tiene 149 Sergio Pérez descendió al séptimo ante el podio de Lewis Hamilton por un punto de diferencia entre ambos Fernando Alonso es noveno con 45 unidades Red Bull vio recortada su ventaja en el liderato de constructores con 389 puntos contra 338 de McLaren Ferrari es la tercera fuerza con 322 Mercedes suma 241 y Aston Martin se queda con 69 la próxima fecha es el gran premio de Bélgica la próxima semana